Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. ¡Suscríbete al canal! Un tema tan apasionante como es este asunto del éxito y el fracaso del tratamiento de conductos. Agradezco por supuesto a mi amigo el doctor Antonio Herrera, gracias Toño por tu invitación, igualmente al doctor Enrique Chagulian por su presentación tan cálida, como al doctor Marco Vinicio Saldívar, actual presidente de AME. Igualmente muchas gracias al equipo de COA que me ha auxiliado para poder hacer esta presentación, para poder estar hoy con todos ustedes. Déjenme anunciarles que tengo un poco de gripa, por lo que les pido sean indulgentes. Vamos a tratar de llevar la plática de la manera más continua que podamos. Dentro de los asuntos que me gustaría empezar a compartir con ustedes es que el asunto de la endodoncia es por demás, en muchos aspectos, un aspecto controvertido. Tal como lo publicaron el doctor Bergen y el doctor Spangmer en este artículo que se llama Controversias en Endodoncias, ellos mismos anuncian que dentro del campo dental y especialmente en el campo de la endodoncia, la definición de lo que es éxito y fracaso en endodoncia genera con mucha frecuencia controvertidos. Esto lo publican ellos en el 2004 y hacen énfasis en que, debido a que no ha habido una gran cantidad de trabajos aleatorios, ensayos, prospectivos, es que se complica en algunos casos hacer conclusiones sólidas. En el 2004 también publica en el triple O estos doctores provenientes de la Universidad de Nagoya en Japón, la importancia de hacer la práctica dental a partir de la endodoncia basada en evidencia, lo cual favorecerá que hagamos decisiones clínicas profundamente basadas en el conocimiento. Igualmente la importancia de lo que tiene hoy el metanálisis, que es una técnica que se está convirtiendo día con día para obtener conclusiones en el aspecto de tomar decisiones más apropiadas en el trato a nuestros pacientes. Por eso mismo el Journal de Endodoncia en el ejemplar del 2009 de agosto, todo el ejemplar se lo dedicó exclusivamente a hablar de lo que es la endodoncia basada en evidencia. Y dentro del índice de la revista, en estas páginas, se hablaba de lo que es la revisión sistemática a partir de lo que está publicado para tratar el tema del tratamiento endodóntico no quirúrgico. ¿Qué es la endodoncia basada en evidencia? De acuerdo al doctor David Sontag, que publicó en el Quintesense en 2010, él dice que la endodoncia basada en evidencia es justo lo contrario de llevar a cabo tratamientos a partir de la experiencia personal, aún en caso de líderes de opinión. Es decir, no vale nada que alguien con mucho prestigio, con mucha trayectoria, emita un juicio que tengamos que seguir a pie juntillas. Él mismo dice, es el uso explícito y juicioso de la mejor evidencia obtenida a partir de la investigación sistemática en conjunto con la experiencia clínica en la atención para cada uno de nuestros pacientes. Justamente es como he tratado de preparar esta plática, haciendo una revisión sistemática de la literatura para poder con ustedes compartir algunas de las cosas que yo pienso hoy después de muchos años de hacer endodoncia, de los factores que realmente tienen un impacto en el éxito del tratamiento de conductas. Podríamos decir que están publicados aspectos como si la edad o el género o la localización de la pieza o el diagnóstico como tal del tratamiento que vamos a realizar, si llevamos a cabo una instrumentación hasta un determinado calibre, si ponemos medicación intraconducto, si hacemos patenticidad, si usamos límite de obturación ápice radiográfica. Quisiera decir con esto que podrían haber muchas variantes, muchos factores que podrían tener un impacto en el éxito del tratamiento de conductos, pero vamos a tratar de ser explícitos en saber qué es lo que sucede cuando tomamos un caso en estas condiciones y en las radiografías de control, haciendo caso a lo que es la odontología y la endodoncia basada en evidencia, nos damos cuenta que habiendo hecho el protocolo que hicimos, el resultado del tratamiento ha sido un éxito. Por supuesto que el objetivo del tratamiento de conductos es recuperar la función del órgano dentario dañado, tanto pulpar o peapicalmente, para conservar la pieza que de otra forma sería esta idea. Por supuesto que es el objetivo del tratamiento a grandes rasgos, aunque hay todos los endodoncistas, podemos decir que el tratamiento de conductos, el tratamiento endodóntico, tiene como objetivo, a partir de lo que dijo el doctor Ostravich, en este libro publicado que se los recomiendo ampliamente, que se llama Endodontología Esencial, de la segunda edición del 2008, que el verdadero objetivo del tratamiento endodóntico es prevenir y curar periodontitis apicales. Hoy no podríamos entender de otra manera el trabajo que hacemos diario, si no es de esta manera. Y quisiera hacer énfasis que, por ejemplo, cuando nos toca atender una pulpitis irreversible, como este caso, en donde no había una lesión periapical, porque era una pulpa vital, a lo largo de los años nos podamos dar cuenta que no se ha desarrollado una lesión periapical. De esa manera, de acuerdo a los conceptos del doctor Ostravich, estamos previniendo la periodontitis apical. Pero, sin embargo, cuando nos toca atender un caso en donde hay una periodontitis apical como tal, pues lo que tenemos que hacer, de acuerdo a sus consejos y a sus indicaciones, es que la periodontitis apical se cure, como podemos apreciar en esta imagen con las radiografías de control. El doctor Trope, Martin Trope, en este libro, que también es bastante interesante, en la edición del 2005, dice que el proceso patológico de mayor interés para nosotros, los endodoncistas clínicos, es justamente la periodontitis apical. El éxito endodontico, que es lo que todos tratamos de obtener diario en la clínica, tendría que ser interpretado de acuerdo a lo que dice la diapositiva. Es la ausencia de periodontitis apical después de un tratamiento o de un retratamiento endodontico. Es decir, cualquier resultado que no tenga que ver con lo que estamos viendo en las radiografías de control, no podríamos llamarle éxito. El doctor Friedman ha hecho un cambio en la nomenclatura. A él no le gusta hablar de éxito y fracaso, sino de cicatrización o curación o de enfermedad post tratamiento. No me voy a meter mucho en eso porque no hay demasiado tiempo para ese debate. Pero yo quisiera decir que además de prevenir, curar periodontitis apicales, lo que es muy importante a partir de lo que escribió Strindler en 1956 y lo que recomienda también la Sociedad Europea en Rodóntica que publica en el 2006 es que no haya síntomas clínicos. No debe haber dolor, inflamación, tracto sinuoso y limitación masticatoria. Entonces, al haber ausencia de estos síntomas clínicos más la ausencia de periodontitis apical, podríamos estar diciendo que el éxito del tratamiento en Rodóntico está dado. Quisiera detenerme un par de minutos en platicar con ustedes la manera en como tendríamos que entender qué es una periodontitis apical. La periodontitis apical, radiográficamente resuelta o evidente como una zona radiolúcida alrededor generalmente del ápice de las piezas, es ante todo una respuesta inmunoinflamatoria. Es una respuesta de defensa de los tejidos periapicales ante las bacterias que están dentro del conducto de las bacterias o de sus toxinas que están saliendo justamente a través del foramen apical. Por eso decía yo que generalmente son lesiones alrededor del ápice porque es justamente anatómicamente el foramen apical la zona más importante en relación a la periodontitis apical. De acuerdo a los estudios clásicos que todos conocemos de Kakehashi, de Songkuis que después repitió el mismo trabajo pero en vez de en ratas como lo hizo Kakehashi en monos y el doctor Moller en 1981 podemos determinar plenamente que solamente la periodontitis apical se desarrolla cuando hay bacterias dentro de los conductos después de una necrosis pulpar. En esta imagen pareciera difícil entender que esta pulpa esté necrótica porque no hay una caries digamos no hay una evidente comunicación pulpar sin embargo hay una periodontitis apical si nosotros corroboramos en el diagnóstico con pruebas de vitalidad de que esta pulpa está necrótica con frío pues tendríamos que absolutamente aceptar que lo que hay aquí adentro es tejido necrótico y bacterias si no hubiera bacterias no habría una lesión periapical. Un poco para entender más el asunto de la periodontitis apical es un mecanismo de defensa que el sistema del paciente monta para que una infección que está surgiendo a través del conducto hacia los tejidos periapicales a través del foramen apical no genere una septicemia o un cuadro a nivel sistémico. Todo se resuelve a nivel de la zona por donde están saliendo las bacterias o sus toxinas a partir de este mecanismo tan importante tan interesante que es la periodontitis que quiero hacer énfasis que es ante todo y lo tendríamos que entender así como un proceso de defensa. El problema es que el mecanismo de defensa básicamente está instaurado por las células de defensa del hueso que son los macrófagos que tienen como objetivo fagocitar a las bacterias y a sus toxinas que están saliendo por el foramen apical pero para que estos macrófagos puedan desarrollar esas actividades tienen que entrar en juego mediadores endógenos de la inflamación que indirectamente junto con los propios macrófagos activan a los osteoclastos y es lo que favorece que en el hueso observemos zonas de reabsorción de hueso esto algunos dentistas dicen que es un absceso esto es una lesión defensiva proceso inmunoinflamatorio que se llama periodontitis apical me parece que como cualquier otra lesión inflamatoria los procesos periapicales la periodontitis apicales tendríamos que entenderlo que solamente son activos y continuos mientras que los agentes causales no sean eliminados o neutralizados y de ahí otra vez nos enganchamos con la hipótesis y con el postulado del doctor Ostravic en esta secuencia de radiografía vemos que hago aquí un paréntesis diciendo que todos los casos que vamos a revisar son casos míos hechos aquí en mi consultorio por mí y digamos que da la oportunidad que podamos al final discutir cualquier cosa este es un caso que a mí me llegó con un una periodontitis apical asintomática por supuesto porque no se cumplieron los estándares de instrumentación y de obturación y lo único que explica que exista esta lesión periapical es que aquí adentro de estos conductos hay bacterias que están saliendo por el foramen haciendo la necesidad de los tejidos periapicales de defenderse a partir del proceso que acabamos de ver lo que nos queda es hacer un retratamiento convencional y la evidencia nos dice que en las radiografías de control el asunto está resuelto entonces la periodontitis será activa y continua mientras nosotros no neutralicemos o eliminemos las bacterias que estaban en esta zona una cosa también muy interesante que tiene que ver con el tema que estamos tratando es que las periodontitis apicales se desarrollan tanto en infecciones primarias como se ve aquí en este caso como en fracasos o enfermedades post tratamiento en donde las infecciones son secundarias o emergentes es decir la capacidad de los tejidos periapicales del organismo de un paciente actúan de la misma manera en un caso en donde no ha trabajado absolutamente nadie o en casos en donde se ha realizado un tratamiento de conductos de manera deficiente es el mecanismo de defensa de los tejidos periapicales para neutralizar el efecto tóxico de las bacterias que están saliendo del conducto a través del foramen apical una pregunta interesante que se suele hacer es con lo que hoy sabemos con lo que hoy hacemos es posible evitar el fracaso o la enfermedad post tratamiento de acuerdo a como lo llama Fridman y en el libro en el libro que hacía referencia anteriormente viene esta tabla en donde nos podemos dar cuenta que cuando nos toca tratar un diente con una pulpa vital o una pulpa necrótica sin lesión periapical haciéndolo con los estándares adecuados y naturales las tasas de éxito rebasan el 90% no así en casos en donde ya hay una lesión periapical en donde baja de una manera importante pero un 60 o 74 por ciento son las tasas más bajas cuando nos toca atender retratamientos con dientes retratamiento de dientes con lesiones periapicales y voy a tratar de explicar esto en un momento porque sucede esta baja de éxito en el tratamiento me parece que la respuesta tendría que contestarse es decir la pregunta tendría que contestarse a partir de seguir este simple protocolo de tratamiento endodóntico que es hacer un adecuado diagnóstico y con él una selección del caso adecuada la fase de limpieza desinfección y conformación de los conductos y hacer una obturación adecuada me parece que como escribe Bender en su libro publicado en 1976 si nosotros cumplimos esta triada podemos obtener altas tasas de éxito en el tratamiento de cóndicos pero entonces ¿por qué es que los tratamientos endodónticos fracasan en algunas ocasiones? y pues la respuesta es muy simple no creo que haya nadie que pueda discutir que el fracaso endodóntico está dado por la presencia de bacteria dentro de los conductos que están emergiendo hacia los tejidos periapicales a través del foramen apical o de los forámenes accesorios que pudiera haber en conductos laterales estos son dos casos muy claros en donde se entiende que al haber hecho un tratamiento inadecuado en este caso se desarrolla una periodontitis apical de esta magnitud y la única manera que podemos entender que esto exista es que hay bacterias dentro de estos conductos haciendo una revisión de la literatura puede haber causas preoperatorias transoperatorias y posoperatorias del fracaso endodóntico pero por supuesto que en las condiciones o en las causas preoperatorias del fracaso endodóntico yo tendría que rescatar el que si es una pulpa necrótica por supuesto tendrá un impacto negativo en el éxito del tratamiento y la presencia de lesiones perapicales como lo veíamos en la tabla anterior las causas transoperatorias las que nos corresponden a nosotros están también citadas este listado de situaciones por supuesto accidentes transoperatorios como son la formación de escalones perforaciones o cuando rompemos instrumentos cuando el nivel de la instrumentación es no adecuado y nos quedamos subinstrumentados con el tipo de irrigación pero sobre todo y quisiera poner énfasis en esto cuando una obturación es inadecuada tanto en longitud como en volumen o cuando hemos pasado o tenido conductos inadvertidos en el protocolo de nuestro tratamiento y si asociamos estos dos puntos probablemente con algunos de estos otros tendríamos que definir que el asunto está originado por la presencia de bacterias una vez más dicho dentro de los cóndulos como causas posoperatorias del fracaso endodóntico pues por supuesto las fracturas verticales y un tema muy discutido que es la microfiltración de la restauración coronal posenóntica que si me da tiempo lo vamos a abordar al final me parece que para todos los que estamos ahorita en este momento viendo la presentación es muy familiar esta imagen en donde se destacan las causas que el doctor Nair publicó de los probables causas del fracaso endodóntico y él decía microorganismos intrarradiculares ya sea los que estaban de primera intención o los que han entrado de una manera secundaria o emergente que corresponderían al número uno la infección extrarradicular que es un tema también bien controvertido que a ver si podemos debatir al rato también la reacción a cuerpo extraño cuando se sobreoctura y la presencia de quistes verdaderos el mismo doctor Nair en un artículo que publicó en el 2006 que se llama las causas de la periodontitis apical persistente él mismo escribe que las el énfasis tiene que estar puesto en los microbios que quedan dentro de los conductos como la causa más importante de la enfermedad persistente y que en muy pocas ocasiones la verdadera causa del fracaso endodóntico son presencia de bacterias fuera del conducto infecciones extra conducto quistes verdaderos y reacciones a cuerpo extraño en este mismo libro ya muy comentado el doctor Friedman dice que la ocurrencia de factores que causan la periodontitis apical que no sean microbiológicos como las que dijimos hace un momentito la reacción a cuerpo extraño el quiste la infección extravagicular son poco comunes en contraste con lo que es la presencia de bacterias desde dentro del conducto estos tres autores muy reconocidos también publicaron en el Endodontic Topics en 2011 un poco más de lo mismo los factores no microbiológicos realmente no tienen un efecto tan importante como lo es la presencia de bacterias dentro de los conductos déjenme presentarle dos casos míos en donde por supuesto nadie queremos sobreopturar pero en algunas ocasiones se produce este accidente este es un caso que me tocó retratar con una periodontitis apical era una época en que yo utilizaba mucho la técnica de disolver la gutapera no disolver sino impregnar la punta de gutapera en gilor y tenía este tipo de accidentes sin embargo la evidencia nos cuenta que habiendo sellado el foramen apical la gutapercha como tal no tiene ninguna capacidad antigénica como para generar la respuesta inmunoinflamatoria de la periodontitis apical lejos de eso en este caso está resuelta la periodontitis apical inicial que había en el preoperatorio un caso más bien aparatoso también en donde podemos digamos utilizar estos fracasos transoperatorios pero que finalmente en las radiografías de observación nos damos cuenta que como tal no tienen un impacto como la otra característica déjenme decirles que en la revisión que traté de hacer de la literatura para hablar con ustedes de este tema hay como que dos especies de escuelas o de tendencias o de filosofías las que piensan que la verdadera causa y única causa del fracaso endóntico son las bacterias que están dentro del conducto y la otra escuela que piensa que el aspecto de la obturación también tiene relevancia y está asociado junto con la presencia de bacterias en el impacto del éxito o el fracaso en el tratamiento de conductos el doctor Lin y sus colaboradores en 1992 decía que los hallazgos que encontraron ellos tienen que ver con los hallazgos que ya había encontrado el doctor Engstrom desde 1964 en donde concluyen que el factor más importante asociado al fracaso endodóntico es la persistencia de bacterias dentro de los conductos o sea nada nuevo la endodoncia como tal es reconocida como especialidad por estas fechas y a partir de entonces ya se pensaba y se sostenía que las bacterias es uno de los verdaderos aspectos importantes en el fracaso endodóntico vamos a hacer vamos a hacer una revisión de la literatura de la escuela que apoya que las bacterias son digamos el factor más predominante o único en el fracaso endodóntico el grupo de los doctores Sonquist de la universidad de Umea en el 98 publicado en el triple O concluyen que la infección al tiempo de obturar y el tamaño de la lesión fueron factores que tuvieron un impacto negativo en el pronóstico del tratamiento es decir ellos hacían cultivos antes de obturar y si encontraban que había una infección dentro del conducto este tenía un impacto negativo en el resultado del tratamiento de conductos este trabajo muy interesante en donde se juntan pues estas líderes de opinión como ustedes ven aquí todos ellos publicado en el Journal of Lendonce en el 2005 está puesto énfasis en que la ausencia de bacterias antes de obturar es la mejor manera de obtener resultados positivos en el tratamiento otra vez el doctor Zonquist y este fue un trabajo que se hizo experimentalmente en monos en el 2006 y lo mismo dicen aquí si las bacterias son eliminadas dentro del conducto radicular el pronóstico es mejor para la cicatrización de la lesión periapical la doctora Chugal de la Universidad de California junto con el doctor Spalmer de la Universidad de Connecticut en el 2007 dicen que la erradicación de los microorganismos de un sistema de conductos infectado ha sido demostrado en numerosos estudios ser la llave del éxito del tratamiento de conductos una vez más poniendo toda la atención y todo el énfasis al asunto microbiológico dentro del conducto el doctor Siqueira y la doctora Rocas publican en el 2008 las implicaciones microbiológicas en el aspecto clínico en los tratamientos y digamos resumen que la periapical es una enfermedad infecciosa causados por microorganismos que colonizan el sistema de conductos y que las poblaciones bacterianas tendrían que ser dentro de los conductos idealmente eliminadas para obtener altas tasas de éxito en el journal del 2009 el doctor Ricucci Siqueira y colaboradores con el doctor Pitford también concluyen en su en su trabajo que la principal causa de la periodiza pical es la colonización de bacterias dentro del sistema de conductos y que la meta más importante del tratamiento de conductos es la eliminación de los microorganismos dentro del sistema de conductos y pues esto también que tiene que ver con lo que ya leímos que las la causa primaria de la enfermedad post tratamiento es la continua presencia de bacterias dentro de los conductos es también un estudio interesante que está escrito en en el capítulo 12 del libro de esencia de la endodontology en donde nos podemos dar cuenta que diferentes autores han podido decir o demostrar que cuando los cultivos han sido negativos las tendencias de éxito son estadísticamente superiores a cuando se ha detectado que antes de la obturación existen todavía bacterias dentro de los conductos estos doctores también de la escuela japonesa publicaron en el journal del 2002 que Costerton ya desde 1999 había reportado que las infecciones causadas por biofilm ocurren muy comúnmente en el campo médico y el principal factor etiológico en la periodontitis apical crónica refractaria son las bacterias ya empezando a hablar de una manera importante del componente tan importante que todos reconocemos que es el biofilm doctor Bergenhold y Svanster publican en el Topics del 2004 que sin ninguna duda los estudios que tenemos que explorar tienen que ver con el aspecto antimicrobiano para que tenga una mejor predicción en los efectos del propio tratamiento aquí ellos hacen una hacen un énfasis que me parece importante destacar en esta ocasión con ustedes es que dicen que la formación del biofilm solamente ocurre en superficies del sistema que tienen en contacto con líquidos naturales como podría ser el suero cuando hay una obturación deficiente todos conocemos el trabajo del doctor Vera que hizo con el doctor Nair en donde en el 2005 publicado en el triple O que ganó varios premios ellos en sus conclusiones dicen que las complejidades anatómicas del sistema de conductos radiculares de los molares manibulares inferiores a manera de los biofilms que se formaban en áreas inaccesibles no pudieron ser removidos ante el mejor protocolo de instrumentación y de irrigación cuando se hizo el tratamiento en una sola cita con lo que concluyen estos autores en que estos hallazgos hacen que hacen pensar que la sola instrumentación y la irrigación por sí mismo no resuelve la disrupción de los biofilms estos autores en el 2013 más recientemente el doctor Japás a lo de Vancouver en Canadá nos dicen que la importancia del biofilm de la edad del biofilm en su maduración puede estar ya establecido a partir de la doceava semana y me parece que la publicación más reciente de biofilm una vez más a partir de nuestro amigo y colega el doctor Vera junto con Mónica Romero y autores hindúes y chinos nos hacen el énfasis de que la infección del conducto radicular está mediada por biofilm es decir la enfermedad endodóntica la periodontitis apical es una enfermedad producida por el biofil de lo cual nadie nadie podría cuestionar después de toda la evidencia que hay alrededor de esto y que la persistencia de microbios parece ser el factor más importante del fracaso del tratamiento de conductos ellos mismos en sus en sus discusiones y conclusiones aquí me parece que me quedé corto pero ellos refieren que tendríamos que estar encontrando mejores protocolos de desinfección y de irrigación para poder controlar de mejor manera la remoción del biofil y por supuesto como decía yo hace un momento la presencia del biofil en estas condiciones es incuestionable absolutamente todos sabemos que hay dos tipos de bacterias dentro de un conducto las bacterias que están digamos suspendidas dentro del espacio principal del conducto que se llaman plantónicas que son las que muy fácilmente son eliminadas a través del proceso de instrumentación y de irrigación pero que las otras bacterias que son las que se adhieren a las paredes laterales de los conductos a manera de biofil son las que son verdaderamente difíciles de eliminar en un caso como este en donde ya vimos que un biofil puede estar maduro en 12 semanas no podríamos cuestionar que aquí digo no lo pudimos hacer porque no hicimos una pisectomía y no llevamos a revisión histopatológica esto pero podemos deducir que muy probablemente aquí había biofil y lo que sucedió es que tuvimos que hacer un protocolo adecuado de un retratamiento no quirúrgico en donde lo que buscamos ante otra situación adicional fue por supuesto limpiar y desinfectar hasta nivel adecuado y llevar la obturación hasta nivel del foramen apical lo que nos demuestra en las radiografías de control que la periodontitis se resuelve de esa manera un caso más que me tocó resolver en donde había la periodontitis en el conducto distal seguramente producido por la presencia de biofilm en la parte final del conducto y lo que nos queda es desobturar reinstrumentar utilizar los mejores protocolos de irrigación y llevar la obturación a nivel adecuado para que se pueda resolver la periodontitis apical como lo podemos observar en esta radiografía tres años después y bueno casos existen muchísimos en donde es incuestionable que la presencia de esta lesión periapical o de esta periodontitis apical está mediada por la presencia de bacterias dentro de los conductos lo que nos queda hacer en un retratamiento ortogrado no quirúrgico pues es hacer un protocolo como lo decía Benz diagnóstico limpieza desinfección conformación y obturación que fue lo que me tocó hacer en este caso y la evidencia nos cuenta que la periodontitis se resuelve y con esto quisiera yo entrar a la otra parte del debate que quiero hacer con ustedes de lo importante que es el otro aspecto que tiene impacto en el éxito del tratamiento del conductus que es la obturación si me permite vamos a hacer también una revisión sistemática de esto en el Neodontic Topics el doctor Whithor escribe que los puntos contemporáneos en las investigaciones hablan de que la infección del el control de la infección es la llave determinante para el éxito endodóntico que es todo lo que revisamos hasta este momento dice sin embargo los trabajos epidemiológicos indican que el éxito está más ligado a aquellos casos en donde la obturación está densamente hecha dentro de los dos últimos milímetros finales apicales y entonces dicen ellos que es poco claro entonces qué tan determinante es la obturación en cuanto a los resultados del tratamiento de la periodontitis apical quiero hacer énfasis en lo que el doctor Schilder escribió cuando publicó este artículo que se llamó obturar en tres dimensiones los conductos radiculares y él contrario de alguna manera a los otros postulados que vimos en la parte inicial él dice que el objetivo final del tratamiento de conductos es llevar a cabo la total obturación del espacio del conducto radicular y en el último análisis él es utiliza esta expresión que me parece que es bien interesante y por eso aquí me permití traducirla SIL OF según el diccionario quiere decir cerrar bloquear aislar acotar o limitar y dejar a las bacterias que están dentro de los conductos ahí para que no tengan un impacto sobre los tejidos periapicales y que no se origine una lesión periapical me parece que este tema de la obturación en cuanto al impacto del tratamiento de conductos es muy importante y no embalde que tres de los estudios más clásicos que hay en endodoncia que hablan de éxito y fracaso como es el estudio de Washington que hizo Ingle en el 63 como el estudio de Umea que hizo Sogren en el 90 y el estudio de Toronto que hizo Freeman en el 2004 los tres estudios clásicos tienen que ver con el impacto que tiene la obturación en el éxito del fracaso del tratamiento de conductos de acuerdo a los resultados del trabajo del estudio de Washington la mayor incidencia de fracasos cercana al 60% estaba ocasionada por una obturación incompleta de los conductos radiculares el trabajo de la universidad de Umea en el 90 por los doctores Sogren y Sonquist clásico trabajo concluyen que el mejor pronóstico se encontró cuando las raíces fueron obturadas cercanas a los 2 milímetros de lápice radicular y finalmente el estudio de Toronto publicado en el 2004 por el doctor Friedman y sus colaboradores dicen que en 309 de los dientes que fueron perdón que la calidad de la obturación tenía un fuerte una fuerte aspecto predictivo en cuanto al tratamiento de conductos y que los estos hallazgos sugieren que los los conductos que no son bien obturados constituyen sitios de infección en donde no se va a producir la cicatrización o la curación de la periodontitis apical haciendo esta revisión que disfruté mucho hacer me encontré que en 1979 en el triple O un grupo de la universidad de Indiana en Estados Unidos hicieron un estudio en monos también y ellos en la parte importante del artículo escriben que cuando la obturación no llegó al tercio apical los tejidos infectados remanentes hacían que la cicatrización o la curación no se dieron y concluyen en que condensaciones u obturaciones pobremente condensadas no favorecen la cicatrización o la curación en el Topics del 2002 estos autores suecos también nórdicos dicen que la meta del tratamiento del conducto es son dos prevenir la dispersión de la infección y crear las condiciones para que se dé la cicatrización o la curación de las periodontitis apicales y concluyen diciendo que todos los estudios están de acuerdo en que la periodontitis apical se desarrolla más frecuentemente en dientes con inadecuadas obturaciones que cuando la obturación se lleva de manera adecuada la doctora Chugal y el doctor Spangberg una vez más en el 2003 en el triple O dentro del artículo hacen el énfasis de que por supuesto los resultados del tratamiento de conductos es un fenómeno multifactorial pero que el nivel de instrumentación y de obturación y la densidad de la obturación tienen una significancia importante en el resultado del tratamiento el riesgo de fracaso es más alto cuando la densidad de la obturación es pobre que cuando la obturación se hace de manera adecuada son las conclusiones de Chugal y Spangberg una vez más en un metanálisis hecho en Nagoya Japón publicado en el triple O en el 2004 concluye el doctor Kojima que basado en el metanálisis se propone que los conductos radiculares sean obturados como mínimo dos milímetros antes del lápiz radiográfico lo cual empieza a tener a mi manera de ver un impacto determinante y no solamente la presencia de bacterias dentro de los conductos el objetivo de acuerdo a estos autores chinos publicado en el 2005 de la obturación es prevenir cualquier comunicación entre los tejidos periapicales y la cavidad oral el ingreso de los fluidos puede mantener la viabilidad de las bacterias residuales y tener un impacto en el tratamiento de conductos en el resultado del tratamiento de conductos el doctor Gulabibala y colaboradores de del Reino Unido hacen también un trabajo que publican en el Journal del 12 en el 2007 en donde ellos dictan que hay cuatro condiciones que tienen que ver en la influencia de los resultados de los tratamientos endodónticos de primera intención y por supuesto es la ausencia de patologías periapicales como ya lo habíamos visto en la tabla cuando hablábamos de porcentajes que las obturaciones no tengan que sean compactas y que una vez más que la obturación esté dentro de los dos milímetros de lápice radiográfico y obturar los conductos de una manera compacta y densamente hasta la terminación apical este es un estudio más en el 2011 en el Journal de Endodoncia en donde una vez más en suma dicen los estudios o este estudio ha demostrado que la causa más común del fracaso endodóntico son conductos mal obturados y conductos inadvertidos el doctor Ricucci con el doctor Spanberg en el 2011 también en el triple O explican que los resultados de este estudio que hicieron en mil trescientos sesenta y nueve conductos tuvieron una fuerte influencia en el resultado del tratamiento cuando la longitud de trabajo estuvo adecuadamente tomada y a partir de ahí hacer los trabajos de instrumentación y de desinfección y por supuesto llevar ahí la obturación hasta ese término en el TOPICS del 2011 Fígdor y Golabibala publican este trabajo bien interesante en donde nos dicen que la periodontitis apical epidemiológicamente tiene un impacto muy importante cerca del cincuenta por ciento de pacientes de cincuenta años la padece y que el sesenta y dos por ciento en individuos mayores de sesenta años padecen también mayores de sesenta años padecen en el sesenta y dos por ciento periodontitis apicalis y aquí una de las cosas muy interesantes de este artículo es que dicen que el verdadero reto o el reto principal del retratamiento es tener acceso a la zona apical en donde están las bacterias pero sobre todo es en donde está el foramen que es por donde están saliendo las bacterias y sus toxinas para hacer montar la respuesta defensiva de los tejidos periapicales como un proceso inmunoinflamatorio defensivo ante las bacterias ellos hacen un análisis importante de las bacterias que en el biofilm tienen la capacidad de vivir en estas condiciones de estar basación y demostraron que el enterococo fecalis y la cándida albicans son dos de estas bacterias que pueden vivir en condiciones en donde no hay nutrientes y poca ambientación como para que se puedan desarrollar y algo que se me hace muy interesante también en este trabajo es que ellos dicen que los microbios que sobreviven en los sismos entre los canales mesiales de los molares inferiores después de un tratamiento de conductos no tienen la habilidad de comunicarse con los tejidos periapicales y por eso mismo no pueden favorecer una inflamación a nivel periapical difícilmente podemos encontrar un ismo a nivel del ápice radiográfico generalmente los sismos están dos o tres milímetros antes del ápice radiográfico y por eso mismo me parece que esta información que ellos hacen en su trabajo es de mucha valía destacan y rescatan la importancia de lo que hace la obturación de conductos en cuanto al entumbamiento de bacterias que los impide los nutrientes y les bloquea la capacidad de estar en contacto con los tejidos periapicales entonces llegamos a un punto en donde pareciera que hay dos enfoques como muy extremos uno del otro si es un asunto en donde nos tenemos que enfocar al control absoluto de la infección o si tendríamos que buscar reducirlas a su mínima expresión y generar una obturación adecuada para que se obtengan los resultados favorables dentro del tratamiento de conductos y el doctor Siqueira en el triple o también en el 2002 me parece que hace una alianza entre las dos posturas que me parece que es muy sana él dice remover o eliminar la mayor cantidad de la biopelícula a través de desinfectar y limpiar pero también de obturar adecuadamente sobre todo la zona apical determinará el éxito del tratamiento de la periodontitis apical quisiera compartir con ustedes unos cuantos ejemplos clínicos de lo que hago en el consultorio para compartir con ustedes la idea de que si se cumplen los dos objetivos podemos obtener resultados favorables del tratamiento de las periodontitis apical lesiones amplias en donde por supuesto las bacterias están saliendo a través del foramen apical y generando la necesidad de los tejidos de defenderse lo que nos toca hacer es limpiar desinfectar y obturar cuando mucho dos milímetros cortos de el ápice radiográfico hoy todo mundo que hacemos entonces utilizamos los localizadores apicales que nos dan una medida precisa y absoluta de cuál es el punto ideal de llevar una instrumentación y por ende una obturación final y la evidencia nos muestra que haciendo simplemente lo que decía Benz diagnóstico adecuado limpieza desinfección y conformación y una obturación convencional podemos acercarnos a los 90 o 98 por ciento de los de las tasas de éxito del tratamiento de conductos todos estos casos que estamos viendo tenían lesiones periapicales extensas que de acuerdo a la tabla aquella que vimos al principio de la plática decía que andarían sobre el 60 o el 70 por ciento de posibilidades de éxito y la verdad es que cuando se cumplen esas tres fases tan esenciales del tratamiento de conductos en general los resultados son como los que aquí estamos observando por ejemplo este es un caso que tendría que ver con la plática de el impacto de la restauración coronal si nos damos cuenta este es un caso que me tocó atender con una periodontitis apical por supuesto por un tratamiento deficiente se hace el retratamiento con los estándares sencillos de los que hemos estado hablando y la evidencia después de un tiempo nos marca que el hueso tiene toda la capacidad de cicatrizar en la medida en que ya no está recibiendo la influencia antigénica de las bacterias y de sus toxinas que salen a partir del foramen apical y fíjense ustedes en el 2015 dos años después de que se hizo el retratamiento el paciente regresa porque el dentista le dijo que viniera conmigo para ver si esta pieza era todavía rescatable si se dan cuenta la furca está comprometida esta es una pieza que se va a tener que extraer pero la periodontitis apical no solamente no está presente sino que se resolvió es un tema controvertido bien interesante también este es un caso más en donde las imágenes radiolúcidas alrededor de las raíces anuncian que los microbios que están dentro de los conductos son la causa de esto pero que haciendo un tratamiento adecuado de instrumentación desinfección y sobre todo de obturación del foramen apical los resultados que se alcanzan son estos algunos casos más que tienen que ver con lo mismo y déjenme enseñarles casos míos también en donde el asunto no se ha resuelto este es un caso que me tocó atender por una periodontitis apical asintomática hice el retratamiento lo mejor que pude me quedé me parece que dentro del rango de lo que los estudios recomienda que no sean más de 2 milímetros y en las radiografías de control me doy cuenta que la periodontitis apical no se ha resuelto en algunos casos como estos entraríamos a otro debate bien importante de que cuál es la verdadera razón de que en estos casos no se resuelva la periodontitis apical y es en donde entran en juego muchas veces las posibilidades de hacer un debate o de abrir un debate en cuanto a lo que son las infecciones extra radiculares pero por supuesto este es otro caso que habla muy claramente de que yo tomé un retratamiento en donde había una periodontitis apical y seguramente lo que yo no pude hacer es tener acceso al foramen apical original de estos dos conductos que había en la raíz mesial y que aún habiendo radiográficamente hecho un protocolo adecuado pues la evidencia es de que la lesión o la periodontitis apical no se ha resuelto la única explicación de esto es bacterias dentro de los conductos y que la obturación que yo logré hacer no está obturando el foramen apical por donde están saliendo permanente y continuamente bacterias hacia los tejidos periapicales un caso más en donde hay veces que los retratamientos por malas digamos prácticas en la instrumentación que se hizo en la primera intención difícilmente podemos encontrar los forámenes apicales originales lo que hace que en algunas ocasiones por fortuna las menos los objetivos del tratamiento de conductos no se logran este es un caso que también me parece bien interesante es un caso que me tocó resolver una pulpa vital la paciente vino en esta fecha seis años después seguramente para hacerse un tratamiento diferente y tomo una radiografía de control y me doy cuenta que las cosas están funcionando es decir en este momento yo había prevenido la periodontitis apical porque no se había formado la sorpresa es cuando la misma paciente viene por otra pieza y tomo radiografía de control de este tratamiento y me doy cuenta de esto la evidencia de esto no es otra que bacterias no sé si primarias o de primera intención o secundarias a través de la microfiltración es que han ocupado una parte del sistema de conductos que yo no hice una obturación adecuada para que la obturación compitiera con las bacterias y que impidiera que las bacterias y sus toxinas influenciaran en los tejidos periapicales para favorecer esta periodontitis lo que me queda hacer en un caso como este pues es un retratamiento ortógrado en donde me esfuerzo en hacer la desobturación de estos dos conductos y llevar la obturación más apicalmente de lo que me había quedado aquí probablemente un milímetro más hacia apical y fíjense ustedes la maravilla de lo que es la resolución del evento cuando se cumplen los objetivos de lo que es la obturación tanto en longitud como en volumen a niveles adecuados agosto del 2016 recientemente en octubre vino la paciente a tomarse la radiografía de control y la periodontitis apical que se había formado aquí está totalmente resuelta un poco quisiera empezar a concluir la plática diciendo que cuando llevamos a cabo los estándares convencionales de un tratamiento de conductos que una vez más vuelvo a decir cuáles son que no son más que tres que es un diagnóstico adecuado en el cual entra en juego mucho el pronóstico en cuanto a la selección de un caso que podamos nosotros tener acceso al tercio apical la limpieza conformación y desinfección del sistema de conductos y una autorización convencional la evidencia nos muestra que hacer un tratamiento de conductos podía ser tan simple como hacer una restauración en operatorio si me permiten discutir con ustedes algunos puntos ya finales que de acuerdo a la revisión de la literatura que hice muchos de los autores concuerdan en que el componente microbiológico es el principal factor que conlleva la enfermedad post tratamiento pero muchos otros no dejan de ver que también parte importante es el que haya habido una enfermedad previa o una periodontitis apical en el sentido de la presencia de biofilms en zonas anatómicas complicadas el fracaso endodontico por supuesto tiene que ver con una limpieza adecuada con una instrumentación y una autorización adecuada cuando estas tres partes se hacen de una manera deficiente el fracaso endodontico se puede advertir de una manera muy sencilla y cuando nosotros tenemos que hacer una selección del caso cuando vamos a hacer un retratamiento no quirúrgico es importante de que nos aseguremos de que durante nuestra fase terapéutica vamos a tener la posibilidad de tener acceso al tercio apical para poder llegar a ese foramen apical por donde están saliendo las bacterias o emergiendo desde dentro del conducto hacia los tejidos periapicales y provocar con eso la periodontitis apical para obtener una obturación hermética y tridimensional tanto en longitud como en volumen considero que la periodontitis apical es una enfermedad causa-efecto quiero decir con esto que los procesos inflamatorios o la periodontitis apical seguirá estando vigente y activa mientras las bacterias que son los causantes de la reacción inflamatoria de los tejidos apicales no se eliminen o neutralicen de la mejor manera que podamos estamos convencidos que eliminar el biofilm que se adhiere a las paredes dentinares sobre todo en zonas inaccesibles del tercio apical complica mucho la evolución del resultado favorable del tratamiento de conductos algo que quiero hacer mucho énfasis es que la gutapercha es un competidor de las bacterias ya que ocupa el lugar físico que es por donde las bacterias van a estar emergiendo desde dentro del conducto hacia los tejidos periapicales y de igual manera va a impedir a partir de un medio ambiente favorable para que ellas sobrevivan y tengan capacidades ambientales y nutricionales como para poderse sostener el mantener un sellado estable y a largo plazo del foramen apical a partir de una obturación con gutapercha me parece que es la manera más racional para poder resolver periodontitis apicales y concluyo con una serie de puntos que me parece que se ajustan a lo que hemos revisado que es difícil hacer razonamientos absolutos sobre la manera de cómo debemos resolver periodontitis apicales sin embargo lo que todos los que hacemos tratamientos de conductos buscamos es que los resultados clínicos sean consistentes y que los podamos controlar a largo plazo y darnos cuenta que de verdad estamos cumpliendo con los objetivos que dictaba el doctor Ostravic el tratamiento de conductos es en esencia como decía Siqueira un protocolo exigente de limpieza desinfección y conformación de los conductos para facilitar y quiero hacer mucho énfasis en el aspecto tan importante que tiene que ver la obturación y el sellado de tantos forámenes apicales tenga una pieza es importante que consideremos que los factores que de verdad impactan en el éxito del tratamiento de conductos no son más que estos cuatro bacterias dentro del conducto condiciones anatómicas complejas que nos impiden llevar la instrumentación y desinfección y sobre todo la obturación a esas zonas y por tanto que van a quedar ahí bacterias en forma de biofil cuando se nos han ido conductos de manera inadvertida y sobre todo cuando hacemos subobturaciones como pudimos podernos dar cuenta en todas las radiografías que les presenté de los casos de retratamiento que todos estaban asociados a subobturaciones cuando les habían hecho el tratamiento de primera intención la presencia de bacterias remanentes por sí mismo no origina el fracaso del tratamiento de conductos y la obturación es sin duda a mi manera de ver uno de los pasos más importantes del tratamiento de conductos concluyo diciendo que es importante como decían en las primeras transparencias hacer una odontología una endodoncia basada en evidencia haciendo lectura sistemática de la literatura especialmente de trabajos que hablen de metanálisis de no repetir lo establecido aunque nos haya dicho un líder de opinión sino que tenemos que esforzarnos en estar actualizados en lo que se está publicando tener una decisión racional de en qué creer y en qué no creer para con esto poder cumplir la manera más digna de poder resolver nuestra práctica endodontica que es de una manera junto con nuestros pacientes de una manera honrada y honesta pues con esto doy por terminada la participación agradezco a todos ustedes la la presencia sé que por ahí está el juego de la final regi entonces probablemente competí con algunos aficionados al fútbol pero bueno la 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 parte que yo quisiera acabar diciendo es que para mí fue un verdadero gusto poder participar en esta plataforma que los asuntos en Endoncia son debatibles son siempre muy interesantes y que mientras no haya más trabajos en vivo prospectivos doble ciego las conclusiones que se sacaban en años previos van a empezar a tener muchos cuestionamientos apostemos hacer tratamientos como les digo ensayos aleatorizados prospectivos en vivo para poder tener cada vez más claro hacia dónde tenemos que dirigir nuestras nuestras prácticas clínicas muchas gracias un saludo